Me voy a escapar. Si mi cuerpo fuera un paisaje o un lugar, no sería un paisaje, sería un camino. Porque al final te das cuenta que si lo que estás buscando es solo la meta, y te fijas solo en la meta, puedes perder todas las preciosidades que hay a lo largo del tránsito. Y en nuestra vida, por lo menos en el proceso de transsexualidad, me parece tan importante el proceso, como lo haces, y lo que estás viviendo en cada momento, que el adónde vas. Cuando yo empecé a reconocer en mí misma que, oye, que esto que he sentido desde que he sido muy pequeña, que me ponen las chicas, que me ponen las mujeres, o sea, puede ser algo real. Empecé a darme cuenta de que esto soy yo, y que es posible, y lo puedo hacer, y no soy rara, pero es la cosa más bonita del mundo, en serio. Vengo de muy abajo, y digamos, no me avergüenza de decirlo, vengo de muy abajo, como persona con diversidad funcional, vienes de muy abajo, una cultura de sumisión brutal, está llena de mierda, te crees que eres mierda, y es que lo eres, en cierto modo, no eres nadie, ni vales para nada. Y bueno, pues yo qué sé, ¿no? Crecer y desarrollarte desde ese espacio es muy duro, ¿no? Y es que a veces no se puede no revelarse, ¿no? O sea, como que a veces hay toda una serie de cosas que te ponen en un lugar que o te revelas a ese lugar que te ha sido dado o te resignas a la infelicidad, ¿no? Creo que a veces es esto, mi cuerpo no es pacífico porque no puede ser. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!